Bienvenidos a la aldea. ¿Cómo estamos, Uri y Sabat? Jorge Cremades. ¿Qué tal? Bien. Oye, voy a hacer algo a tu favor. Por fin. Tío, porque no tenemos música en este podcast, pero ahora están sonando… Juan, mételo música. Música celestial, yo qué sé, ¿Vac o algo así? Tengo que decir aquí que grabamos varios capítulos hoy y por eso Uri lleva la misma camisa. Para que la gente no piense que eres un cerdo. Es verdad, es verdad. ¿La podías haber lavado? Sí, pero tan… ¿Pero cómo si estamos grabando aquí al tope? Jorge, en cambio, lleva la misma camiseta todos los días. Si os lo pensáis, es la misma. Es verdad. Bienvenido a la aldea, Jorge Cremades. Oye, voy con gente como tú, gente rara, gente con… ¿Con problemas? Con problemas mentales y cosas taradas de la cabeza. Detienen a un hombre al que han apodado el hombre impermeable por robar chubasqueros a 360 mujeres durante 13 años. ¿Qué dices? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Ocurrió en Japón, ¿vale? Se llama Yoshido Yoda. Es un japonés de 51 años apodado el hombre impermeable. Lo tenía que leer en inglés y entonces… Estás traduciendo, ¿no? Lo traducido. Por haber robado un total de 360 chubasqueros de mujeres durante 13 años. Qué friki el tío. O sea, mala persona. Dice que el primer chubasquero más antiguo localizado es del 2009. Tú imagínate, y el caso es que el tío lo robaba por restaurantes, o sea, no es que les hiciera nada a las mujeres neadas, sino que robaba en discotecas, en restaurantes… O sea, estaba ahí como aprovechaba el desasosiego… Bueno, y mirando el tiempo todo el día, ¿no? En plan, hoy llueve. Hay que salir. La gente en plan, joder, hoy llueve, tío, me quedo en casa, no sé qué, y este pago. Hoy llueve. Día de caza. Bueno, y además, tío, que en Japón viven, claro, tienen un problema de espacio interesante y viven en casas pequeñas, ¿dónde tendrá 360 chubasquero? Chubasquero. Tú piénsatelo. O sea, 360 chaquetas. Bueno, chaquetas no, porque va menos, pero los chubasqueros que son así, de estos, como los de los portaventura, son más finicos. Eso se rompe, eso es de mala calidad, tío. Es que están aquí todos los chubasqueros, hay una foto de todos los chubasqueros plegados y doblados y tal, pero tú sabes que la policía es muy ordenada. Sí. Entonces, a lo mejor esto lo ha hecho la policía. Es verdad, es verdad. Que la policía siempre hace como esas fotos de al hijo de cocaína o al hijo de tal, de armas, y están todos ahí, todo perfecto, tío, y dices, hostia, que venga a casa, tío, que me detengan, me arreglan la casa, me lo ordenan todo, tío. A ver, que le enseñó el cuarto de mis camisas, ¿sabes? O sea, el de estos de mis camisas. Pues sí, sí, entonces están todos los chubasqueros aquí súper bien doblados y, claro, no ocupan, bueno, es que ocupan sí porque están en la mimo como una especie de tatami japonés, pues ocupan todo el tatami, para que te hagas una idea. Como un showroom. Como un showroom, sí, sí. Un showroom ahí de... Que ahí falta llegar y te vas cogiendo. Yo, ya sabéis que aquí en la aldea queremos a gente honrada, buena gente, y no queremos nada de todo esto, pero... ¿Alguna vez has robado algo? Piénsatelo detenidamente. Yo, Uri, sí. He robado muchos corazones. Ya empezamos. ¡Qué payaso! ¡Qué payaso! El primero, el tuyo. ¡Qué payaso! No, yo creo que todos hemos pasado la época... Bueno, yo me fui de viaje, esto... A ver, a ver, a ver, exclusiva, exclusivón. Bueno, arroba policía. Ese viaje de fin de curso cuando tienes 18, 17 años, que tienes que ir con el instituto... ¿Qué piensas? ¿No voy a sobrevivir? Bueno, fuimos a Berlín. Hicimos Praga, Berlín y... Otra ciudad más, no me acuerdo de dónde fuimos. Sí. Tío, pues... Tienda de Dutifree, de estas de... Dutifree, no, de... De Schuverniers. 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 Schuverniers, ¿os queráis? Lo has dicho en alemán. Tienda de souvenirs. Que pasábamos, tío, todos robando, todos... Parecía eso como la... Sí, sí, el happy hour, ¿no? Sí, tío, te lo juro. No sé qué nos pasaba, no sé qué nos pasó en ese viaje. Bueno, llevo un montón de detalles a mi madre. Yo no sé cómo mi madre no pensó... ¿Dónde has sacado el dinero para comprar toda esta mierda? Mi hijo tiene un problema, ¿no? Pues sí, y luego yo creo que también... Yo lo he vivido más con chicas, pero por el tipo de tienda que había, que es estas tiendas que hubo una época cuando eran jóvenes, todas las chiquillas iban y compraban pendientitos, bisutería, no me acuerdo cómo se llamaba, que era súper barata la tienda. En Alicante había una, es que a lo mejor era... Toda cien, ¿no? Yo qué sé. Había una tienda en el centro comercial del Alcampo, que no sé si se iría asistiendo, que tenía estas tiendas que son todo de joyitas, de... Sí, de cositas de estas baratas. De para chicas y tal, que todas las niñas iban a ir y robaban. Yo no sé si eran todas las niñas alicantinas, que no pega mucho, o que en toda España ha surgido eso. O sea, es que no lo sé. Pero era como un... Sí, lo he robado en no sé qué, lo he robado en tal. Te lo juro que hablaban así, tío. Y porque no teníamos TikTok, si no habría un tren de... Cuando vas a esta tienda, no me acuerdo cómo se llama, che. ¿La busco? Búscala, búscala. ¿Sí? Sí, a ver si se ponen en contacto contigo y te reclaman. Ah, no, yo... Y tengo otra historia también. Yo tenía un colega que estaba flipado con las figuritas de Lord Warhammer estos. Sí. Y el tío me llevaba y me decía ¿Te invito a cenar o te pago la cena si me ayudas a robar las figuritas? Entonces yo iba... Hostia, perdón. Esto ya verás. Ya verás que esto me van a dar palo por todos lados. Yo estaba cuando era joven. Usted lo estás medio inventando, ¿no? Me lo he inventado todo, es mentira. Pues un amigo mío, que se parecía a mí, iba y el tío hablaba con la dependienta, distraía a la tía, a la dependienta o al dependiente. ¿Y tú, Jorge, como un...? No, no, yo no, yo no. Ah, otra persona. Y el otro amigo iba pillándolas. Iba ahí y tal. Arramblando. No robáis, no robéis. No robáis, no robáis. No robar. Porque no nos gusta esto, pero bueno, a ver, en este caso ha salido por la noticia. Como, por ejemplo, esta y esta. Lo siento, estamos de luto. Es una mala noticia. Mira, en la aldea ya sabéis que nos gusta hablar de todo y a veces tenemos que hablar de malas noticias como estas. Ahí va. Pebbles. Ya sabes de la PTA, ¿verdad? Pebbles. Pebbles. No, sigas, no sigas. ¿Quieres que te lo cuente? Cuéntalo. El perro más viejo del mundo... Ha muerto, sí. Muere en Estados Unidos a los 22 años. 22 años de perro. ¡22 años! Tú imagínate, con perdón a la familia, tío, que le regalas a tu hijo un perrico... Bueno, en 7 o 8 años fallece. 11, 12, quizás. ¡Hijo puta, te dura 22 años! Pero, Jorge, o sea, cuando le regalas un perrico a tu hijo, no piensas en que va a morir en 15 años. Piensas... Es cierto, es cierto. Que mi hijo aprenda la nobleza del animal, que tenga una responsabilidad con él, y le eduque, le vaya a pasear, vayan, en tu caso, a robar juntos, ¿no? Todas esas cosas que... ¿Qué haces? No, no, es... Es un toy fox terrier, o era, perdón, se llamaba Pebbles, ha fallecido en Estados Unidos a la edad de 22 años. El perro estaba, en el libro Guinness de los récords, como el can más longevo del mundo. Ha fallecido 5 meses después de su nombramiento, es decir, había un perro que también había vivido 22 años, y Pebbles duró 22 años y 5 meses. ¿Vale? La noticia, evidentemente, fue compartida por sus dueños, que estaban muy afligidos. Hombre, sí, sí, normal, normal. Es verdad que es increíble, tío, el amor que se desarrolla por las mascotas, ¿eh? ¿Has tenido mascota alguna vez? Yo tuve una mascota pequeña, y tío, me pilló demasiado pequeño como para darme cuenta de... De la importancia. Sí, sí, sí. Obviamente cuando... Bueno, falleció y tal, no sé qué, tuvimos que... Yo lloraba como un crío, pero es que de verdad era un crío. Entonces, no tengo tampoco muchos, muchos recuerdos. Me acuerdo bastante, tengo un montón de fotos con él y tal. ¿Cómo se llamaba? Rocco, se llamaba. Bueno. Enorme. Era enorme, ¿no? Era enorme. No, el nombre se lo puso mi padre porque admiraba mucho a un tal Rocco. ¿Un actor? Sí, un actor. Me dijo que le gustaba mucho. Sí, sí. La admiraba. En fin. Era un tío muy grande. Pero ahora, tío, me pasa con muchos animales que tenemos amigos en común y tal, que, tío, le cojo cariño. Cariñeco, ¿eh? Sí. Yo tuve una perra también y, bueno, la perra era increíble, un labrador precioso y 30 kilos dormía conmigo, conmigo y con mi novia. En ese momento. Y sí, 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 el perro era lo más. Pero yo, de pequeño, viví un poco... A mí me gustaban los peces. Y entonces, ¿sabes que ibas a la feria y entonces había como una de estas de feria que era todo lleno de... Sí, de ceras. De peceras pequeñicas con una bola de ping-pong y entonces tenías que tirar y si la metías te llevabas un pez en una bolsa de plástico. Exacto. Un pez de esos de plata, ¿sabes? De usar y tear, de esos peces. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, tal, tiro la pelota, me toca el pez, yo súper contento con mi pez ahí en la bolsica, me pillo una pecera, le pongo las bolicas esas y tal, no sé qué. El pez, pues ahí encantado en mi casa, yo le iba dando de comer. Pero... Claro, claro. Era pequeño, no sabía. Está yo, ¿no? El pez está yo. O sea, no está yo, pero flotando con la barriga, ¿no? Claro, tío. Yo esa imagen la tengo en el de esto, y el pescaico, pobre, estaba así, que yo creo que le había dado demasiado de comer. Sí, 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 claro. Se mueren por eso. Tienes que darle... Encima es que como que comen cada tres días o cuatro días. Claro, claro. Fue el pez, en este caso, pero duró 22 años, yo creo que el pez duró 22 minutos. 22 horas. 22 horas, tío. Y entonces hicimos una ceremonia de entierro, que lo tiramos por el reto. Por el váter, sí. Yo también hice igual. Es que a mí me regalaron... Todo el mundo ha vivido la misma historia. Sí, sí, sí. Vale. Me regalaron un pez, fui a una obra de teatro y había un pez en la obra de teatro. Y entonces le dije, ¿alguien quiere un pez? Y dije, me lo quedo yo. Me lo llevé a casa y además era el piso de estudiantes. Estábamos ahí, Joaquín, todos estos y... Hostia, eso era lo más insalubre del mundo. Y yo le hice un Instagram... Al pez. Sí, tío, de coña le ponían como fotos de peces follando tal y jaja, en plan como que él estaba viendo porno, cosas así, graciosas. Y pasó algo así también que falleció por... Sí, porque no le cuidaste, ¿no? No, 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 te juro que me duró un montón porque lo cuidé bastante, pero falleció por algo que descontrolo. Le limpiaba la pecera. Tampoco hacía mierda porque cuando tienes un pez casi no hace mierda. No, no, no. Yo ya no he tenido más peces, pero tampoco va a ver, yo qué sé, si alguien sabe más acerca de acuarios, que nos lo cuente. Arroba Pacma también, si quieren anunciarnos por más plata. ¿Y la historia? ¿Cuál es la historia tuya con los hámsters? Hostia. Todo el mundo tiene una historia con su hámster. Tipi. ¿Tipi se llama el tuyo? Tipi, tipi. Y hay un montón de hámsters que de repente tienen un tumor. ¿Cómo? No es tener un... Alguien que... El mío no ha tenido tumor, el mío no sé qué le pasó. No, no, no. Pero... Hámsters con tumor, que de repente... Se levanta con un bulto aquí y tal. Juan, ¿tú has tenido un hámster? Que no, que... Pero yo creo que los hámsters lo que hacen es cagar un montón. Que cagan como bolicas, así y tal. Huele raro, la caja, es que... No, pero yo tengo una historia de un hámster, de Tipi. Tipi era un hámster. Típico. Sí, una exnovia mía tenía el hámster y era como... Quiero un hámster, quiero un hámster, quiero un hámster. Entonces su padre le regaló un hámster, que era una bolita preciosa. Sí. Como una bolita de nieve preciosa y tal, no sé qué, y ¡ay, tipi, tipi, tipi! Entonces le iba dando de comer y todas esas cosas, ¿no? Entonces de un día para otro, la niña era pequeña, de un día para otro, vuelve del colegio... Pero era tu novia hace un momento. Sí, sí, pero bueno, que... Claro, claro, pero que me lo contó cuando era... Arroba, arroba. Bueno, y entonces ella como que le empezó a dar miedo, tipi, ¡no, tipi, no, tipi! Bueno, y hay otra leyenda de esta, del miedo de las mascotas, es la leyenda de la serpiente que duerme estirada. Ostras, ¿La conoces o no? No, 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 pero esto tiene como nombre de película de Indiana Jones. La leyenda de la serpiente estirada. Esto que todo el mundo la contaba y tal, sí, una amiga que no sé qué, un amigo que tal, todo el mundo la ha contado. Ah, que se te metía por la boca. No, 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 tío. Era un tío, una tía, según quien la cuente, que tenía una serpiente que un día, pues, estaba siempre estirada, estirada, y las serpientes duermen como enrolladas. Y ella estaba estirada, estirada y tal. Y entonces la llevó al médico, al veterinario, y le dijo, tienes que matarla, sacrificarla. Y entonces dice, ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque la serpiente te está midiendo para comerte. Y duerme estirada para ver hasta cuándo la entras. ¿En serio? Pero que esta era la leyenda que todo el mundo te lo contaba. Hostia, qué miedo, tío. ¿Lo has escuchado? Yo para hablar de estas cosas. ¿Tú, Juan? ¿Quieres parar de hablar con nuestro público? Mira, yo tengo una historia, y es que en Australia, se dice que la gente se traga una media de unas 50 arañas durmiendo. Es decir, tú estás durmiendo con la boca abierta, y te entran las arañas, y tú te las tragas. ¿Cómo lo hace? ¿Para tragar durmiendo? No, pero yo qué sé, pues hasta... Y te tragas la araña, ¿sabes? La araña te entra. Mi madre estaba durmiendo, y entonces de repente se levanta un día y dice, escucho el mar. Y yo, ¿pero cómo escuchas el mar? Entonces, sí, sí, escucho el mar. Y unos días, día tras día era, escucho el mar, escucho el mar, escucho el mar. se fue al médico y tenía un bicho de esos de plata, esos pequeños, ¿sabes? Que salen por las casas. Se le había metido en la oreja el bicho, y el bicho estaba ahí como... La aldea, la aldea. Tarifa. ¡Pasajeros a bordo! Mi madre, escucho el mar. Mi madre, escucho el mar. Un beso a mi madre. Un beso a todos los que estáis escuchando la aldea, y gracias por seguirnos en las redes sociales, que estamos cada vez creciendo más. Sí. En Twitter, en Instagram, en Facebook, Facebook no lo tenemos, en Discord, en todas partes. Hablando de mar, ¿tú cómo llevas la geografía? Yo... Te tengo que decir que no soy muy bueno en geografía. Yo tampoco, yo tampoco, pero siempre ocurre que... Hay algún ejemplo de sitios que tú conoces, y es evidente para ti, y encuentras a alguien en otra parte del mundo que no sabe cuál es la capital de España, por ejemplo, ¿no? Sí. Y dices, ¿cómo no lo sabes? Tal, no sé qué, ¿no? Claro, claro, claro. Tengo un ejemplo así de un youtuber que encima me parece muy gracioso, no lo conocía, y le conozco a raíz de esto, que el tío confunde, es que acabo de entrar en mi sección de los audios, y no se puede dar cuenta. ¡Hombre, por favor! Espérate, falta una cartera. Los audios de Jorge. Bueno, pues este youtuber que confunde Tenerife con África. Pero él es español. Argentino, por eso hay mucha polémica, hay mucha gente como que le ha insultado y tal, pero bueno, yo tampoco, si me voy a Argentina, no conoceré ni la mitad, así que estaríamos igual. El caso es que él se pone a buscar en el Google, y ve el archipiélago canario, al lado de África, y dice, coño, pero España es África, España es África, es muy gracioso. Vamos a dejar que mi audio hable por sí solo. Bueno, el momento tecnológico del programa. Vamos allá. A ver. Vieron que nunca se escucha nada de ahí, ni bueno ni malo. Ahora me encantó que dijiste ir de Tenerife a Madrid en Bondi. Tenerife es una isla. Bondi es autobús. Tenerife, ¿dónde está? Tenerife es una isla. Tenerife, pero España tiene islas. España tiene islas. Tenerife. Pero como Google Maps quiero ver, como que se amplíe para ver dónde está. Ah, boludo. Pero, pero como que, España no está en Europa. ¿Cómo está en África? Gran Canaria también. Gran Canaria. Eso es Palma de Mallorca, donde vive Charlotte Canija. Canija vive en África. Es Palma de Gran Canaria. Vieron que ellos viven en Palma de Mallorca. O es Palma de Canarias lo mismo. Canarias, no sabía que Canarias estaba. ¿Cómo que está en África? ¿Cómo que? O sea, España es Europa y África. Valle Gran Re... Ahí tienen todos nombres en español. Esto es todo España, frontera, hierro. frontera, hierro. Esto es Palma de Mallorca. Charlotte Canija, los Canijas viven en África. O sea, ¿son negros? Los que viven en Tenerife. Son negros. ¿Alguien de acá es de Tenerife? Nadie de acá es de Tenerife, ¿no? ¿Alguien de Tenerife de acá me lo puede decir? ¿Son negros? ¿Hay españoles negros? ¿Cómo españoles españoles? Ostras. Porque está en África. Por más que sea España deberían ser negros. ¿No? No es por ahí, no es por ahí. Bueno, no es por ahí. Ahí lee un comentario y dice no es por ahí. Yo voy a ver como el tipito, el tipito. Quiero que me tire. Ah, para. ¿Hay ciudad o es todo campo? Claro, porque es como... Ostras, ahí se está metiendo en un jardín, ¿eh? Pero, o sea, ¿hay españoles negros? Esto es medio Latinoamérica. El tío se mete con el Google, el monigote que lo suelta. Sí, sí, sí. El Google. El Street View, el Street View y ve, pues, lo que tiene que ser un pueblo aquí en mitad de Tenerife. A ver, a ver, o sea, nosotros es porque estamos aquí, pero un tío que... O sea, lo que dice es una tontería o una gilipollez, pero, pero, claro, o sea, él vive ahí, nosotros tampoco sabemos qué islas están... No lo sabes, pero sí que tienes claro que África es una cosa y España está en Europa, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Los continentes de momento sí, pero, pero, y además todo lo otro que el tío va diciendo también es un poco... Claro, o sea, como que asocia a los negros a África y que en los españoles no hay negros no hay negros en España... ¿Cómo sales de esa? ¿Y ha habido mucha polémica con eso o qué? Bueno, de todo lo que le han insultado y demás y tal, pero, no sé, el tío está gracioso. Al final no dejas de equivocarte geográficamente, tampoco estás... Es que luego el vídeo sigue y él sigue comentando como eso, que aquí esto es como medio pobre, esto parece Sudamérica y tal, porque es un pueblo de tal... Y justo cae en un sitio donde hay casas pintadas que será un pueblo, bueno, un pueblo, pues no sé, hay una casa verde, una amarilla, no es que sea un atractivo turístico y dice, ah, mira, han pintado las casas como para disimular la pobreza, algo así y tal. No dice exactamente esa frase, pero algo así. Oye, el tema de Argentina, ¿tú has estado en Argentina alguna vez? ¿Y qué tal? Muy bien, me encanta Argentina. ¿Sí? Solo estuve en Buenos Aires, pero todo además me encanta. No, no, solo estuve en Buenos Aires y vi todo Buenos Aires, porque fuimos con el turismo argentino y me llevó por todo, bueno, el turismo de Buenos Aires y me llevó por todo Buenos Aires. ¿Y qué tal? Me encantó, súper bonito. ¿La comida? La comida, la gente, todo, las tradiciones, hicimos tango, fuimos a la bombonera. Joli. Es que, tío, yo además tengo muchos amigos argentinos, tú lo sabes. Sí, es verdad, hay muchas amigas. ¿Qué tienes más, tú dirías, amigos o amigas argentinas? Yo creo que amigas. Sí, ¿Por qué, Jorge? ¿Cómo? ¿Alguna vez has tenido, digamos, una amiga especial argentina? Sí. Pero, Jorge. No, no, no puedo decir nada, porque todo eso es mi vida personal y no me gusta. Pero aquí en la aldea ya sabes que hablamos de todo, ¿no? Sí, sí, bueno, ya, pero... No quieres que entre en eso, ¿no? Entra, entra, todo lo que quieras, no pasa nada. O sea, ¿Alguna vez has tenido una relación con una actriz bastante famosa argentina? Tampoco entres tanto, tío. Ah, vale, vale, vale. Porque, bueno, a ver, podría entrar, ahora que lo pienso, podría pensar, podría entrar en eso o... ¿O qué? O cuando te vas de fiesta con esa actriz y otra actriz a la Bresge y entonces ahí... Tampoco entres... Vale, 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 En fin, bueno, muchas cosas que pasan en Argentina. Un beso a toda la audiencia argentina que tenemos. Somos un montón. Sí, es verdad que ahora es el momento de hablar todas estas cosas porque nadie nos escucha desde Argentina y podemos decir tonterías y tal. Y mentirijillas, ¿no? Y mentirías que esto no pasa nada. Porque cuando tengamos una legión de fans como, por ejemplo, Kanye West, ¿vale? Kanye West es un tío que... ¿Cuántos fans tiene en Instagram? 69. ¡Cero! Pero porque Mark Zuckerberg restringe la cuenta de Kanye West y él le pone ¿Cómo te atreviste? Eras mi nida. Sí, sí. Él, a ver, Kanye West, ya sabes que está un poco el tío que decía que era Dios, que sería Jesucristo, que sería el presidente, que no sé qué, que la... No sé si puede decir que la tierra es plana, pero también lo podría decir, ¿sabes? West afirmó públicamente en Instagram que Paf Daddy, su compañero de profesión, ¿sabes? Paf Daddy, está controlado por judíos. Dice, estoy tratando de hablar contigo como un hombre negro y te hablo porque esto le está haciendo daño a nuestra gente. Detente. Le dijo Paf Daddy a Kanye West quien le aseguró que publicaría cualquier cosa que le enviase. La historia es que empezaron a rayarse entre ellos por mensaje directo y Kanye West es como si yo te digo a ti, Jorge, para de decir esto, tal, 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 y tú publicas todos los mensajes que tú y yo tenemos privados en Instagram. Lo publicó y entonces Mark Zuckerberg le dijo, te has pasado de listo, hasta luego. Imagínate decirle que no entras en la fiesta, ¿eh, Kanye West? Sí, sí. Además, a mí Kanye West me mola mucho, no me mola eso, su vida personal y tal y todos estos rollos que hace así y tal, pero me encanta la música, tío. Buah. Y tú te enteraste de cuando el tío se metió en el estadio este para producir el disco. No. Joder, tío, eso es la hostia, tío. A ver, a ver. El pavo cogió un estadio entero de Memphis, no sé cuál es, ¿vale? Pero cuente Memphis, no me acuerdo, lo podemos buscar. se encierra en una habitación enana que subió también, cuando tenía la cuenta de Twitter, subía fotos de la... Búscalo, búscalo. Fotos de su habitación y era... Que parecía la cárcel. O sea, un almacén con una cama nada más y un escritorio. Y un escritorio. A ver si sale. Y el pavo se pone ahí a producir y a volverse loco por esto y tal. Y entonces abría el estadio y lo llenaba de gente para ver cómo iba la música y experimentaba. Salían vídeos. Kanye West paga una enorme cantidad de dinero al día por vivir en un estadio. Sí, sí. El rapero del momento, Kanye West, por la excéntrica grabación de su nuevo álbum en un estudio y aquí deseamos lo que paga de alquiler. Esto es una noticia de 2021 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Hostia, ¿y qué he dicho yo? Memphis, ¿no? Más de un millón de dólares por día. Que sí, que sí, que sí. Y luego el pavo lo abría, abría el estadio y entonces el tío recreó su casa de la infancia porque el nombre del álbum es el nombre de la madre y de hecho hay una canción que solamente dice el nombre de la madre continuamente. Donda, Donda, Donda. La voy a poner. Sí, sí, sí. Sí, de hecho cambia temporalmente el nombre en las redes sociales por Donda Studio, el Mercedes-Benz Stadium. Sí, sí, sí. Y la... Mira, mira, mira. Otra vez los audios de Jorge no, ¿eh? Esto es una canción. Esa es la madre. Bueno, no. Esto es una canción. Así que dura. Un minuto. Eso sí. Tiene 22 millones de reproducciones. Oye, realmente Kanye West sí que está un poco para allá, ¿eh? Sí, pero mira... Que nos gusta, nos gusta Kanye West y toda la vaina de todo, de Kanye West, pero... Sí, sí, está pirado. Pero bueno, y hay imágenes de cuando abría el estadio porque lo grababa la gente que iba ahí de más y tal, aunque había como... Estaba todo muy restringido de que el tío se dejaba caer desde lo alto y cantaba una canción colgado en medio del estadio, tío, pero flipante, tío. El tío está pirado y está loco por Dios y se cree que es semidiós o lo que tú quieras, pero es verdad que a nivel artístico y a nivel de creación musical sin contar esta de onda, es la hostia, tío. ¿Fuimos a ver a Kanye West en Nueva York o no? No fuimos a Kanye West. Estuvimos peleándonos por Drake. Ah, Drake. Claro, 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 claro. Y no fuimos tampoco, ¿no? Tampoco fuimos. No peleamos y no fuimos. ¿Por qué? ¿Por qué no fuimos? Porque teníamos dos entradas o tres para una fiesta que cantaba Kanye West al final o así. Sí. Kanye West, perdón, Drake. Y como no teníamos entradas para todos, en vez de ir unos, pues nos enfadamos. Y luego yo te dije, bueno, pues chicos, si no vamos tú, pues vamos nosotros. Y tú dijiste, no, no, si vas a ir vosotros, pues yo. Al final nadie fue. No fue nadie. Lo que sí que me pasó, una vez en Miami, estábamos en Miami, estábamos en una discoteca y empezó a cantar Anuel. Anuel. Y estaba también el otro. Sí, ¿cómo se llamaba? El otro chico. El de soltera. Estar soltera está de moda. Sí. Que era cuando empezaba. Entonces estábamos, imaginaos, en la discoteca de Miami. Lunay. Lunay. Y estaba Anuel y Lunay. Pero la historia es más fuerte, ¿la puedo contar yo? A ver, sí, depende. Estamos en la discoteca de Miami y de repente llegan unas chicas y tal y dicen, ay, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Y yo, claro, tal, por favor, tal, y os digo a vosotros. Mira, hasta en Miami me piden fotos, tal, no sé qué. Esto hace muchos años, era como al principio de todo, ¿no? Sí. Y de repente están así, ay, una foto, y hacen, ah, ah, y me pegaron así, aparta, gilipollas. Pero, ay, se fueron todos para allá. ¿Te acuerdas? Que salió Anuel y se fueron todos para allá. Con cara de los tíos que no sabían. Nosotros no sabíamos quiénes eran, porque es que Anuel no era famoso. No, 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 estaba empezando. O no había llegado a España, y ahí en Miami tenía mucha fama y tal, pero en España, bueno, sin más, que luego sacó la de con Six Nights y ahí empezó a petarlo, pero nosotros no teníamos ni idea. Y Lunay, y de repente se suben ahí a como un reservado bibles, enfocan con un foco. Y empiezan a cantar. Y toda la peña loca y tal, y nosotros ahí, yo que me acaban de escupir y pegaron un ojo. Yo miran, ¿quién es ese? Yo creo que tú tenías más seguidores que Anuel y Lunay en ese momento juntos. Es que, bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. Es que de verdad que era como al principio y tal, pero lo estaban petando. Y Lunay era como el, como el acompañante de, como el amigo de Anuel. Sí, porque era como un junkie que estaba ahí cantando. ¿Y qué dijo? Yo no me acuerdo ni de lo que cantó, pero solo que dijo. Es que, no, el tío creo que no cantó casi nada. Cantaba Lunay, el otro estaba ahí fumando una cachimba. Sí. Y luego, al día siguiente, nos vamos al estadio a ver a los Miami Hits contra no sé quién, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y el puto Anuel estaba abajo en la pista. ¡Otra vez Anuel! ¡Es verdad! Es verdad que nos decíamos, tío Anuel, nos estás persiguiendo. Sí, sí, sí. En la Anuel, tío. Bueno. Oye, estas historias de raperos y de extravagancias que también nos gustan en la aldea, ya sabéis, si queréis que hablemos de cualquier cosa, si queréis que nos pongamos en contacto con vosotros, que os llamemos, lo que sea, mandadnos un email a podcastaldea arroba gmail.com y así os enviamos un mensaje y hablamos, ¿no? ¿O qué? Sí, mandadnos un email con vuestro problema, lo que queréis que hablemos, la historia que nos queréis contar, lo que sea, pero con vuestro número de teléfono. Exacto. Y una franja horaria en la que os podamos llamar. Lo llamaremos, si no lo coge, pues nada, ¿no? No, no, no pasa nada. Ya sabéis que tenemos aquí un reto que es que Jorge consiga 50 pavos enseñando los pies. A ver, a ver si lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, es que hay que, bueno, sí, sí, hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Te voy a contar una cosa, Jorge. ¿Tú alguna vez te ha pasado algo, toquemos madera, al volante, cero distracciones, si no hagáis estas locuras, no queremos tonterías. Conduces en una rueda durante varios kilómetros por la autopista y le dicen, señora, va usted drogada. Esto sucedió en California. Una señora se le fue la rueda del coche y condujo varios kilómetros diciendo, el coche suena un poco mal, sin rueda. Si tú ves el coche, o sea, está como reventado, perdido, pero la mujer no se enteraba, tío. Yo pienso, ¿cómo no te puedes enterar? Bueno, como si eres una mujer mayor. Coño, tío, ya, pero que vas sin rueda, tío. O sea, es como salir a la calle sin zapato. ¿No te enteras que vas sin zapato? A mí sí que me ha pasado que a veces no he salido a lo mejor sin... ¿Sin qué? No. Bueno, a mi tío sí que le pasó que me lo contó que iban ahí de fiesta con los amigos, ah, no sé qué, ah, iban en el autobús y de repente, eh, risa, jajajiji, de repente, hostia, mira una rueda, y pop, y la rueda que estaba adelantándole era la suya. Hostia tío, qué susto. Sí, sí, sí. Pero no, a mí, gracias a, bueno, lo más raro sí que me ha pasado probablemente es que una vez me estampé contra un autobús escolar. Pero nada más, tío. Nada, ¿no? O sea, de hecho, el tío se lo saltó y yo frené, pam, choqué y recuerdo a los chiquillos gritando, ah, no sé qué, bueno, gritando, yo no les oía porque, claro. Sí, pero ellas que estaban gritando. hostia, me choco, y yo, y me choqué y ahora yo cuando tenía nada, súper poco tiempo al volante, bajó el conductor, me echó la bronca a mí diciéndome que yo tenía la culpa y yo que no, que no, que no, que no, que no, que no, hacemos los papeles y tal y luego ya el del seguro me dio la razón porque el tío se había asaltado. O sea, era su culpa. Sí, sí, era su culpa. Joder, tío, oye, que no queremos mierdas al volante, que la gente esté tranquila. Recordad, si algo os lleváis de este podcast es que no os robéis para estas cosas y mandamos un beso a todo el mundo. Bueno, Uri, tío. ¿Qué? Te acabo de dar una noticia, si te quieres tú dar otra, puedes hacerlo. No, no, Juan, no, has dicho antes. Estamos bien de tiempo, perfecto, pues vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo aquí, Jorge. Gracias, Uri. Vamos a seguir la semana que viene en la aldea con muchas más historias y hay un presión popular para venir a vernos. Sí, verdad, sí, verdad. Bueno, aquí tenemos ya una chica que ha venido a vernos. Un poco tímida. Sí, 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 sí. ¿Son gritos más fuertes? Make some noise. De momento no, de momento no. Es anime, es una chica, es otaku. Lo que nos anime. Vamos a hacer el podcast el lunes y el miércoles, así que dadle like y suscribiros a la aldea. Gracias, Jorge Cremades. Sí. Chin, una felina para todo el mundo.